Oigan, oigan, oigan Bueno, aqui estan mi bebé Mira Mi compagüero ya esta Anda en la calle Quien sabe pa onde va Mira ahi era Bueno pues Aqui estoy mira Ahí vienen unas motos Vienen a hacer desmadre Nomás los motos Vienen a hacer desmadre Los motos Vamos a esperar compagüero Para ponernos A platicar con el Me estan muy bien Que el güero no sea puro No se donde se fue Ya no lo encontre Pero pues Yo voy a hacer El video Del dia de hoy Ya se que voy a hacer Va a ir con mi compa El Ruben El de la bicicleta pues Asi que ahorita Nos vemos ahi con el Pues aqui estamos Con el compa Lonza Estamos esperando a su carnal El Ruben Ya que te rie wey No 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 Ahi viene el Jotito Digo el compa Vamos a ver que hacemos ahorita Nadie quiere grabar conmigo a la verga Si se hace viral este video Voy a seguir saliendo Ah esta era si se hace viral que? Voy a seguir saliendo en los videos Voy a seguir saliendo en los videos mi compa Este va todo mi compa Ahorita anda en Ando en En fashas no? Porque Fue una fiesta Y pues El viejo duerme en pijama wey Yo tambien ando en fashas a la vez wey Y si preguntan asi pues que ando Desvelado wey Porque anoche fue una fiesta no? Y pues No he dormido casi Ahí viene compa Y dale verga Miren cintito wey Miren cintito wey Zapatito Gracias Voy a ver que hacemos Sigan viendo este video Van a salir eh? Ey jalate por la bici pues La vida urbana ya no tiene nada de la vida urbana Calmado cojo Juan Jalate por la bici Jalate por la bici Vamos a dar una vuelta en la placosa Esta era 06 para mi compa Es la 4 de mi compa mas que no sirve ahorita Luego la vamos a arreglar para andar En mia Que rollo? Que onda que andamos con compa yittle Donde vamos pues? Vamos al parque Al parque A que? Pues a pasearnos en la bici vamos a pasearnos en la bicla ahorita no hay carros para echar bomberas pero en esta madre no vamos a echar las bomberas la bicicleta me quedamos llegando al parcazón a ver mi compa donde anda irá tambien nos traemos un perro síganos en el canal de diárez franco rapada la compa gracias la vista de los lugares ahi esta el parque esta bien cerquita unas tomas épicas de la bic te apuncha la de atras te apuncha la de atras como? te apuncha la de atras al 100 andamos aqui compa repara la vez ustedes no puedo y eso que no puede? no se vamos a reparar al viejo que se suscriban que se suscriban y me enseñan que verga que se suscriban que se suscriban dice el compa aqui que se suscriban? que se suscriban? que se suscriban 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 como te llaman eso? andaba haciendo una bombera digo unos caballitos como se llaman reparando la bici pero mira mi compa ya ah no lo grabé pero yo no se puede reparar esta madre anda a llover si quiere llover pues esta chistiteando aqui esta chistiteando a el le va a hacer unas tomas compa a ver si hace toda la cancha reparandola a ver si es cierto y lo va a grabar ahi va viejo no puedo no puede viejo que toda la pincha y cancha reparandola ahi esta era ya se hizo ahi 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 Ahí nomás